Bueno pues aquí arranca la batalla, pique tremendo entre Manonegra y Atlantis Lo estrella abajo del cuadrilátero, en uno de los postes aquí está Atlantis Subiendo al cuadrilátero se encuentra con Manonegra, vaya forma de empezar la batalla Y bueno pues parece ser que si va a tener ahí su oportunidad Vitorino de hacer oficial esto A dos de tres caídas, sin límite de tiempo, capitán del bando rudo, Negro Garza Y capitán del bando técnico, Atlantis Junto al gato Montini, tenemos surgiendo como referi a Don Roberto, el cuero, Rangel El bien y el mal en el refereo Por un lado Montini, por otro lado Roberto Rangel Bueno pues vaya arranque de batalla Atlantis abajo del cuadrilátero, muy lastimado El debut del nuevo Máscara Mágica Un equipo muy llamativo Vemos a Manonegra ahí en su esquina, este traidor Manonegra El Negro Casas algo le indica ahí al gato Montini Bueno se está burlando ahí el Negro Casas, este es caos El Negro Casas se burla ahí del equipo que porta Máscara Mágica Y aquí está el careo, la bronca de estos luchadores Se molesta el Negro Casas, algo platica ahí con caos Ah que tercia esta de Rudos, Manonegra, el Negro Casas y caos Lo más selecto de la sociedad Aquí dialogando Andrés Maroñas Si definitivamente Miguel tienes mucha razón Que tercia esta, si la dejan la de los rudos Puede llegar bastante lejos Como tu ya señalaste, el traidor Manonegra Caos, un gran luchador Y que me dicen ustedes amigos aficionados de este Negro Casas Un hombre que tiene la chispa, que tiene la gracia Y a pesar de estar en el bando equivocado Como sabe agradar a la gente Aquí un candado para la nueva imagen para Máscara Mágica Se hablan buenas cosas de este Máscara Mágica Y empezando bien esta primera caída a ras de lona Justamente lo que el público quiere ver Al Negro Casas que haga lo suyo Y lo sabe hacer perfectamente Ahora está castigando la pierna izquierda de este Máscara Mágica Ahora el castigo al brazo Que habilidad tiene el Negro Casas Aquí estamos viendo llaves y contrallaves Empezando bien esta primera caída A ver si no termina mal la lucha Porque aparece este gato Montini Es especialista en echar a perder las buenas luchas En el bando de los técnicos aparece Pierrot y Atlantis Atlantis que ya le dejaron un no me olvides Fue precisamente Manonegra Aquí estamos viendo a Pierrot Pierrot que está luciendo también ahora como técnico Y aquí se encrespa el Negro Casas Le está dando una explicación al gato Montini Pero el gato Montini Aquí vemos a Pierrot Que bonita Máscara De Pierrot Ahora quien aparece Nuevamente parece que van a continuar los dos Negro Casas Y Máscara Mágica Bonita la vestimenta Bonito el atuendo De este Máscara Mágica Y el Negro Casas se lo está llevando En que poco espacio Hace sus ejecuciones este Negro Casas Que habilidad No cabe duda que es un ídolo Ramón Castillo Así es El Negro Casas como tú decías Tiene la habilidad de ganarse el público Y también de hacerlo enojar Depende como venga el Negro Casas Es el estado de ánimo que impregna En todo el público Máscara Mágica El hombre de la policromía En su vestuario Dorado, rojo, negro y azul Son los colores que luce Este Máscara Mágica Atlantis Queriendo ahí Camorra con Mano Negra Sin embargo Pues Mano Negra no quiere saber nada Por lo pronto de Atlantis Está esperando su momento Ninguno del bando rudo quiere Entrarle al ruedo Pierrot También sale por ahí A decir al Negro Casas Un cachetadón que le está acomodando Y el público Diciéndole al Negro Casas Que qué pasó Y ahí está Es Negro Casas Quien entra nuevamente Un derribe que está acomodando Nuevamente Esos derribes japonés Que está acomodando Máscara Mágica Una serie que le recomendó el doctor Ahí está un crunch Que acomoda contra el Negro Casas Y se va Hasta el bando rudo Mano Negra haciendo el relevo Atlantis saliéndole al quite Esto es lo que estaba esperando Atlantis y Mano Negra Indeciso Parece que no le queda otra más que Aventarse el ruedo Ahí está Esta es la rivalidad Caos por la espalda Llega Atlantis Caos castigando Atlantis El pelo de este caos me recuerda Al de mi tía Margarita Así lo tenía también Ahí está una tacleada por parte de Mano Negra Contra Atlantis Bien que esquiva Ahí está una vuelta de campana Proyección contra Mano Negra Ahora es un enganche También por parte de Atlantis Contra Mano Negra Ahí está un puñetazo Lo detiene bien Atlantis Lo apaña Mire usted Esta especie de catapulta Fuera del cuadrilátero Para Mano Negra Una ofensa bastante grande Amenazaba a volar Atlantis Cuando llega el Negro Casas Y por allá caos Sale Pierrot Esto se enciende Miguel Así es aquí está Pierrot Frente a caos y el Negro Casas Echándole montón Pero ahí está Pierrot Aplicando sus pierrotazos Ven ustedes Atacando en grupo Echando montón Bueno solo así son buenos estos Rufianes El Negro Casas y caos ahí Frente a Pierrot Muy lastimado Atlantis En esta rivalidad Que puede ser muy peligrosa Frente a Mano Negra Caos Dominando a Pierrot Cuando aparece Máscara Mágica Este es el debutante Y va a perseguir al Negro Casas Ahí lo jala de la pierna El Negro Casas Aprovecha bien caos Hay cuerdas de por medio Esto es ilegal Aparece Mano Negra Al fondo Este es el Negro Casas Jalando ahí de los pies A Máscara Mágica Acciones ilegales Ante la complacencia Ahí del gato Montini Y Atlantis va a golpear A Caos El Negro Casas abajo Lastimaba ahí a Máscara Mágica Aquí está Atlantis El Borarco Universal Medio Mano Negra Trata de recuperarse Atlantis Haciendo ahí esfuerzos Nada Mano Negra está encima de él Aquí está la palanca de Marcus Un codazo ahora Esa palanca de Marcus No de Gran Marcus Sino de Jerry Marcus Que fue su creador La presa de Muñeca El tirante al brazo Cambia ahora Pero atacando a traición Mano Negra Y ve nada más A Máscara Mágica Pasándola mal Ante el Negro Casas También en muy mala situación Pierrot En plan de auténticas Fieras del cuadrilátero Bueno pues hasta el momento No han lucido los técnicos Aquí está recibiendo el castigo Correspondiente Pierrot Aquí el que ataca es Mano Negra Lo está deteniendo El Negro Casas Y ahora sí está luciendo caos Que ahora estamos viendo Porque viene acompañado De un rudazo Como es el caso del Negro Casas Así que los tres Se han ido al abordaje Para estos técnicos Algo tendrán que inventar En esta primera caída Si no quieren sucumbir Aquí le están cayendo A este Pierrot Viene el conteo Por parte del gato Montini Aquí aparece Negro Casas Castigando A Máscara Mágica Pues no los han dejado Hacer sus movimientos Ya que los técnicos No hay duda Y solamente así pueden Estos rudos Hacer de las suyas Aquí estamos El momento Del faul Aquí está Clarísimo El faul Aquí Miguel Hinares Así es Excelente trabajo De la unidad El debate número 3 De Televisa A cargo del ingeniero Raúl García Excelente también El manejo de las cámaras De Goyo Mendoza Para que ustedes No pierdan detalle De todo lo que sucede En este escenario Un faul artero Tremendo Que no vieron los referis Y bueno pues De esta manera Se anotan la caída Los rudos No vieron ese faul Auténticos apóstoles Del chabuco Báscara básica El debutante En muy malas condiciones Tratando ahí De recuperarse Una primera caída Para estos rufiares Maroregra Pepe el negro Casas Y el rudísimo Caos Aquí estamos amigos En la vaquia De la repetición Vean este es el faul Si estaba dando ahí La espalda El gato Montini Artero el faul Del negro Casas Un hombre con un colmillo Largo y retorcido Y Manonegras Hacía cargo de Atlantis Vean nada más Ahí lastimándole los ojos Rudezas al por mayor En esta primera caída No vieron el faul Los referis El negro Casas Aprovechaba Y se llevaba Máscara básica A las espaldas claras Tres segundos Fuera Aquí está El llamado Ya El silbatazo Para La segunda caída Los aficionados Pues no dan crédito A lo que sucede Esperando ahí Una Posible reacción De los técnicos Está difícil El panorama Andrés Si seguramente Que si Miguel Y mira ya lo comentábamos En su oportunidad El gato Montini Que no empieza a ser De las suyas Porque acaba con esto Los técnicos Que venían por esta lucha Ellos querían llevársela En dos al hilo Aunque pues Hay hombres de experiencia Allá en el bando De los rudos Pero ellos venían a hacer lo suyo Atlantis es un hombre Que se sabe mover bastante bien En el cuadrilátero Se hablan buenas cosas De este Máscara mágica Pero no les han dado tiempo Ramón De hacer lo suyo Así es Y sobre todo Han utilizado muy bien Pues la sincronización Estos rudos Han atacado en conjunto Aquí vemos a Pierrot Pidiendo Que salga ahí Al cuadrilátero Al negro Casas Sin embargo El negro Se hace El sordito El desentendido Ahí está Todavía sacando Más coraje Para Pierrot Y el público Aficionado Del bando técnico El negro Casas Un rostro Cínico Atlantis Está saliéndole Al quite Ahí a Mano negra Echándole Toda la cajeta Miren nada más Poniendo así De esta forma El castigo Contra Mano negra Va hasta el Filo del ring Y lo estrella Contra La parte lateral Del cuadrilátero Castigando el rostro De Mano negra Atlantis Saltando desde el mismo Castigando De esta manera Al rudo Elegante Mano negra El público Prendidísimo Aquí El gato Montini Pidiendo a Atlantis Que se calme Y que suba Al cuadrilátero Sin embargo Mire usted El caso Que hace el técnico Proyección Contra el poste Por parte de Atlantis Contra Mano negra Castigo a la frente Aquí Máscara mágica Y Pierrot Insisten En querer sacar Ya sea Caos O al negro Casas Ahí el ruedo Y el negro Casas Ahora sí Ahora sí Va A entrarle El quite Aprovechando ahí Con una Cinta que hacía hacia abajo Castigando a Pierrot Lo acomoda Y el clásico Piorretazo Mire Ahí está Esto es lo que quería ver El público Lo acomoda Todavía de esta manera Y la proyección La proyección Contra el Pepe El negro Casas Después el golpe de antebrazo A la nuca Que aplica Pierrot Para dejar en estas condiciones Tendido como bandido Al negro Casas Nuevamente Mire Como Bill Muñeco Lo jala Lo levanta Y lo proyecta Se queja de Paula El negro Casas Y nada Otro Piorretazo más Para que se aliviane Ahí está Afuera del cuadrilátero Llega el hombre De los Rizos Blancos Caos Así es Ahí está Caos Frente a este Pierrot Lo va a proyectar Pierrot Contra las cuerdas Ahí está El golpe de antebrazo De Pierrot Bueno pues Ahora el negro Casas Que está muy molesto Con Pierrot Porque en el intercambio Ahí de golpes Pues muy superior Este hombre Nacido en Cuerravaca Pierrot Ahí lo proyecta Contra el Esquirero Una quebradora En todo lo alto De Pierrot Contra el negro Casas El vuelo De Máscara Mágica Las patadas Contra Caos Aparece Atlantis En este duelo En esta rivalidad Frente a Varonegra Toque de espaldas Ahí contra Caos Fuera El negro Casas Se ha rendido Y Atlantis Se hace cargo De Varonegra Lo que son las cosas Antaño Socios Grandes amigos Dos técnicos Elegantes Dos Excelentes Científicos Hasta que Maronegra Cambió De bando Y ahora Los tenemos aquí Como grandes rivales Hasta que se encontró Con la horma De su zapato Este Maronegra Y Pierrot Jalando ahí Del cabello Al negro Casas Implorando Perdón Y un Pierrotazo más Otro de mi parte Por favor Bueno pues va a acabar Este negro Casas Con la boca Hinchada De tanto Pierrotazo Estamos en la repetición Aquí está La forma en que Pierrot Se está llevando Al negro Casas Y nuevamente Lo está proyectando Ahí a las cuerdas La quebradora En todo lo alto Y estas patadas En cascadas Bien aplicadas Por parte de Por parte de Máscara Mágica Y aquí aparecía Atlantis Se las tenía que pagar Este Mano Negra Mientras Caos Que me recuerda mucho A la tía de A la tía Cleta De Ramón Castillo La tía Margarita No es la tía Cleta Bueno aquí está Llevando Atlantis Al castigo A Mano Negra Bien por los técnicos En esta segunda caída Remaron contra la corriente Haciendo el gasto Y finalmente Un chispazo Una genialidad Se están adjudicando Aquí que le está haciendo Pierrot Al negro Casas Parece que le está Limpiando la boca Le estaba dando Una paleta ahí Muy cariñoso Se vio Pierrot Pues levantándola Pero en serio Aquí en la arena México Aquí ya muy molesto Vemos Al negro Casas Y mucha gente Vino a apoyar A Máscara Mágica Alma Rosa Franco Andrés Careaga Luis Adrián Mercado José Luis Mercado Todos ellos Apoyando a este nuevo luchador Así que mucha porra La trajo Miguel Hinares Así es efectivamente Bueno pues está Negro de coraje Este Pepe Casas Ya han salido malas cosas Ahí frente a Pierrot Y bueno pues Todo listo Señoras y señores Amigos de Televisa Para llevarles ya Esta tercera caída La definitiva La definitiva Ahora es cuando Yerbabuena Le has de dar sabor Al caldo Mano negra El traidor De la comarca Lagunera La vergüenza De Torreón Se está metiendo En problemas Porque Atlantis Cuidado Atlantis es un genio En verdad Un ídolo Un luchador Muy completo Y bueno pues Solamente entre Tres Ahí se metió El negro Casas Caos Está ahí listo Esquiva Amaro negra Como de este derechazo Atlantis Golpes con el puño Eso está prohibido Le indican ahí El gato Montini Y también Roberto Rangel Rodillazos ahí Por parte de Mano Negra Mucha experiencia De Mano Negra Eso hay que reconocerlo Y aquí está La quebradora Haciendo bien el giro Ahí Atlantis Tremendo castigo A la columna vertebral De Mano Negra Y se sale Del cuadrilátero Vámonos A la baquia De la repetición Ve nada más Esto es la quebradora Sobre la rodilla Creación de Nick Bocinis Y al fondo Máscara mágica Frente al negro Casas Y de pronto aparece Caos Así es Caos Que ha hecho un buen trabajo Hasta el momento Este Máscara bonita Parecida a la de la tía Cleta Apoyado por el negro Casas Vamos a ver Qué es lo que hace el negro Casas Aquí Lo que pretende hacer El negro Casas Es desequilibrar Aquí tomándose su tiempo Llevando la lucha A donde le conviene Él marca el ritmo Es el hombre de la experiencia Lo que quiere el enmascarado Es que haya lucha Que haya continuidad Y precisamente es lo que no quiere el negro Casas Hay que entrar en el ritmo que él quiere Y aquí está Ese derechazo bien aplicado Aquí ya se olvidó el negro Casas De luchar Aquí lo que quiere ya es la victoria Pero aquí está contestando Máscara mágica Con un derechazo La gente viviendo esta lucha Al filo de la butaca Aquí se lo está llevando el negro Casas Pero habilidoso el enmascarado Pero rápidamente contesta el negro Casas Dos, tres Que velocidad por parte de este Máscara mágica Aquí lo lleva las patadas Bien aplicadas Las patadas de canguro Lo va a perseguir Y ya se va Hasta luego Dice el negro Casas Dice yo Me retiro Máscara mágica La expectativa Al igual que Atlantis Y aquí Vemos al negro Casas Molesto en verdad Se iba Pero ya lo regresaron Ramón Así es Con esa risita Sarcástica Hace que se empurezca más el público Este negro Casas Aquí está El de la cabecita de algodón Aplicando desnucador Ahí contra Pierre Rod Espaldas planas Uno, dos, tres Están rindiendo A Pierre Rod Aparece aquí Black Magic Este Atlantis Hágame el favor Ya estoy preparándome Para la otra Ahí está Entretejiendo de esta forma Acaos Patadas voladoras Por parte de Atlantis Contra Este hombre Mano negra Máscara mágica Sacando Al de la comarca lagunera Amenazaba a volar Sin embargo Retrocede El vuelo De Atlantis El vuelo majestuoso De Atlantis Contra Mano negra Quedan tendidos En la duela Dos gladiadores Aquí está la proyección Del negro Casas Máscara mágica Desnucadora Que le ponen A máscara mágica Apagándole el fogón Es este negro Casas Poniendo el jicamito Y encendiendo La tercera caída Con esta auténtica Rabatinga Que están armando En esta arena México La proyección A las cuerdas Repetición nuevamente Desnucadora Contra máscara mágica Ya bastante castigado Este hombre Que está haciendo Su debut En esta ocasión Y el negro Casas Ahí Tratando de alivianarlo Para seguir Castigando A este Máscara mágica El hombre De la policromía Lo entreteje bien Ahí está Esta especie De Tirabuzón Que le está acomodando Con castigo Allá la pierna Y se rinde el negro Casas Se rinde el capitán Y se llevan la lucha Los técnicos Se llevan la lucha Los técnicos Venciendo Máscara mágica Buen debut Dándoles el triunfo A la tercia técnica Así es Y ya mano negra No pudo hacer nada Después de ese lance Por parte de Atlantis Había sido ya Elivirado Pierrot Por los técnicos Y Caos por los rudos Pero Descifró bien Ahí el problema Máscara mágica Rindió al capitán De los rudos El negro Casas Y la victoria Para los mejores Claro Para los técnicos Para los científicos Aunque mis compañeros Dicen Que cambié de bando Nada Seguimos admirando La técnica Vean aquí A Caos Una deseducadora Ahí Tremenda Contra Pierrot Se lo llevaba Al toque de espaldas Mal momento Aquí para los científicos Pero vean A máscara mágica El debutante El vuelo allá Un mortal al frente Hacia afuera Del cuadrilátero Por parte de Atlantis Contra Baronegra La emoción En su punto máximo En esta batalla Bien Bien se brindaron Por Televisa Por Televisa Les estamos llevando Como ya es costumbre La mejor lucha libre Trafra La mejor lucha libre Ha llegado